Música Estamos en el hall de acceso a la casa y en el hall se transforma en una circulación y el remate de la circulación es la escalera que articula la planta baja con la planta alta. El sentido de la escalera era conformar un plano opaco hasta el primer tramo y desmaterializar el segundo tramo para dejar esta relación y esta perforación de continuidad en el espacio de la casa. Música La escalera nace en el piso a partir de un plano conformado que arma un elemento unitario hasta el descanso reforzando esta idea de continuidad. Y el segundo tramo, como decía antes, está armado con un plano que va de muro a muro inclusive sin ver la unión, prácticamente estaría como encastrado o simplemente apoyado daría esa sensación que fue un hecho armado intencionalmente como para que no haya otro elemento que entre en competencia. Música El espacio del estar está pensado como un espacio hundido que en realidad está a la cota de vereda articulando, pensado como una alfombra de madera que al mismo tiempo enmarca o se recorta en el vértice donde está el ángulo de vidrio que pone en valor el paisaje de fondo y podemos también ver como la madera tiene distintos usos de acuerdo al requerimiento. El piso como un elemento continuo, la madera como un recorte o marco donde se pone en valor la transparencia y después en los muebles que se los piensa como una masa que emerge de la pared y que eventualmente contiene el televisor o algún otro requerimiento como el equipo de música. Música 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 Música